Yo la verdad es que no comparto el optimismo de Francisco. Yo honestamente creo que el gobierno va a chocar contra una pared porque veo muy difícil que pueda lograrse consenso en estas transformaciones tan profundas en las cámaras. Ahora, no se sale de la grieta a los hachazos o a los machetazos. Nosotros vivimos en un sistema democrático. El Congreso se renueva por mitades justamente porque no elegimos un rey, no elegimos un dictador, se elige un presidente que tiene poder limitado. Si no, cambiamos el sistema, que es lo que parece que algunos quisieran, y no lo vamos a permitir, ni tampoco le da al presidente Millet el derecho a hacer lo que quiere. No funciona así la democracia. Así funcionan los autoritarismos. Mira, yo creo que hay que votar en contra. La verdad es que no estamos dispuestos a acompañar esto. Lo que debo señalar en primer lugar es que me preocupan los desbordes autoritarios que está teniendo el presidente, donde están planteando, digo, un mensaje que cada vez me hace acordar más a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, parece que creen que porque sacan más del 50% de los votos tienen derecho a hacer lo que quieran. Y esto demuestra que no entienden el funcionamiento de la democracia. Entonces, yo la verdad que el consejo que le doy al presidente Millet es que se tranquilice, que se relaje, y la verdad es que estas patoteadas no contribuyen al clima social que tenemos que construir. Nosotros estamos dispuestos a discutir los puntos de reforma propuestos, estamos dispuestos a votar los que estén bien, y estamos dispuestos a rechazar lo que consideremos que viola la Constitución o que no favorece a los intereses de los ciudadanos. Si hay cosas que no se aprueban y el presidente quiere ir a un plebiscito, yo no tengo problema, iremos y daremos la discusión punto por punto. ¿Por qué? Porque por decisión caprichosa del presidente vamos a tener que votar cosas que no estamos de acuerdo para poder votar cosas en las que estamos de acuerdo. Esto nunca pasó en democracia, no funciona así la democracia. Extrangerización de la tierra, ¿estamos de acuerdo? No, votamos en contra, porque así como lo está planteando el presidente, va a ir por un muy mal camino y va a terminar siendo rechazado en la justicia. Si el presidente insiste con avanzar, va a estar generando una norma claramente inconstitucional. Fernando, vos sos consciente de que la misma gente que te votó como diputado nacional, por lo que vos estás sentado en una banca del Congreso, son los mismos que lo votaron a mi ley como presidente. Lo siento, no eso lo percibo, algunos me lo dicen y a todos yo le doy la discusión. Recordemos que el presidente en la primera vuelta sacó poco más del 30% de los votos, digamos. Es decir, que el voto total, absoluto, incondicional a su proyecto político es de alrededor de un 30%. Todo lo que implique en desbordes autoritarios del presidente, aunque yo tenga que pagar un costo político en lo inmediato, porque hay ciudadanos que quieren, como vos decís, que votemos todos, yo voy a pagar el costo político de ponerle freno a cualquier desborde autoritario del presidente de mi ley. Y lo cierto es que el DNU es un desborde autoritario. Pero nosotros elegimos un presidente, no elegimos un rey, aunque abarra el abogado Gilden Frank, que lo asesora a mi ley, esto le duele. Vamos a dar la pelea en Formosa contra Gilden Frank, que se maneja de la misma manera que se maneja mi ley. Entonces yo le digo a mis votantes, a los que me votaron y me pusieron a este lugar, que estoy cumpliendo con el mandato de representación que me dieron en el 21. Bueno, lamentablemente la situación de la provincia sigue siendo la de pérdida de calidad institucional, ayer una sesión vergonzosa, donde logra hacer en la legislatura la provincia lo mismo que mi ley quiere hacer a nivel nacional, que es aprobar las leyes sin discutir. Y lo hacen así, al modo mi ley, sin discutir. Acá no se saca el DNU porque no lo necesita, porque tiene 20 legisladores que obedecen incondicionalmente a sus mandatos y entonces se sacan leyes donde no se discuten, etc. Esto es lo que nosotros no vamos a convalidar, no vamos a aceptar en el orden nacional y vamos a seguir dando la pelea contra estas cosas.